¿Cómo enfoca la política deportiva la nueva consejera? El deporte es una actividad en auge y lo es para todos los ciudadanos que quieren mantener un estilo de vida sano pero también es una actividad en auge en cuanto a lo que a acontecimientos deportivos se refiere que además tienen también una dimensión turística. La gente se mueve mucho en torno a las actividades deportivas, en torno a los torneos por lo tanto desde la consejería lo que queremos es apoyar la práctica del deporte sobre todo el deporte base, es muy importante que las nuevas generaciones practiquen deporte también es una manera de descubrir nuevos talentos como los muchos que tenemos en las distintas disciplinas deportivas en Cantabria y por supuesto en seguir apoyando la celebración de eventos nacionales e internacionales. En cuanto a, evidentemente la bandera regional del deporte, del fútbol, es el raci pero hay otros muchos equipos. ¿Cómo va a ser la política hacia estos pequeños equipos que hasta ahora unos han tenido más ayudas que otros por razones, digamos, que personales? Bueno, nosotros en ese sentido queremos ser muy transparentes y en el presupuesto de deportes hay unas partidas específicas de apoyo a las federaciones, de apoyo a los clubes y allí se apoya a todo el mundo si cumplen los requisitos y los criterios que establecen las bases. En ese sentido vamos a apoyar a todo el que cumpla con la normativa, por supuesto. En cuanto al polémico tema ahora del deporte de estas últimas semanas ¿Rubiales cómo valora aquella actitud y bueno, que al final le ha llevado a beneficiar? El señor Rubiales pues ha tenido un comportamiento impropio cosa que no es nueva, creo que ya había dado suficientes muestras de ello y es lo único que puedo decir, que su comportamiento ha sido impropio. Vamos a pasar al turismo. Se ha conocido hace poco que prácticamente todo el presupuesto que existía en turismo para la promoción de este año, año jubilar, ya se ha gastado. ¿Cómo se va a salvar ese escoño? Esa es una muy buena pregunta. No es fácil porque los recursos son limitados y no podemos inventárnoslos. Los esperados patrocinios no han llegado y el dinero que había para celebrar el año jubilar se ha agotado. Entonces no hay mucho margen de maniobra. Es verdad que habrá algunos fondos más, pero no los que todos desearíamos. Serán fondos que salgan del presupuesto del año que viene y aunque tuviéramos muchos fondos tampoco tenemos margen de maniobra porque estamos en septiembre y el año jubilar termina en abril y son pocos meses para organizar acciones de hondo calado. Sí, puedes hacer algún evento, alguna actividad cultural, alguna actividad deportiva, turística, pero no nos engañemos. Las cosas de enjundia hay que organizarlas con mucho tiempo y no solo no tenemos fondos, tampoco tenemos tiempo. Así que el año jubilar será, o podemos decir que quizá tenga un perfil un poco bajo, no es lo que hubiéramos deseado, pero las circunstancias nos obligan a ser realistas, a hacer lo que podamos con lo que tenemos, pero sin engañar a nadie. ¿Cree que trayendo grandes figuras de la canción, de la música, de esos macroconciertos que se han organizado, en realidad se apoya la visita de peregrinos a un evento que es de alguna forma religioso? ¿O podría haber habido otra forma, quizás una lluvia más fina que hubiera promocionado en toda España la opción de venir a Cantabria a este mes? Yo creo que un año jubilar, una efeméride tan importante como un año jubilar, hay que prepararla con mucha antelación, porque como digo, las actividades o los actos de hondo calado no se gestionan en dos meses, se gestionan a veces hasta con dos o tres años de antelación. Entonces, eso es importante. Luego, la promoción, efectivamente, hay que hacerla fuera de Cantabria. En Cantabria no necesitamos promocionar el año jubilar, que ya sabemos lo que es y lo conocemos muy bien. Y creo que las acciones en torno a un año jubilar, al menos en una gran parte, tienen que ser acciones que dejen su pozo en el territorio y que vayan más allá de la efeméride. Eso no quiere decir que no se puedan hacer eventos puntuales, conciertos, actividades deportivas, pero teniendo en cuenta que estas son efímeras, que pueden atraer a un determinado número de gente, pero duran muy poco, duran un día, duran horas. Y que lo verdaderamente importante, como digo, es rehabilitar el patrimonio, mantener los caminos, tener una buena señalética, acciones que van a perdurar durante los cinco o seis años que transcurran hasta el próximo año jubilar. Y que van a permitir un goteo constante de turistas. Porque es verdad que la mayor afluencia de público se da en los años jubilares, pero el resto del tiempo también siguen viniendo turistas atraídos por los caminos de peregrinación. De hecho, yo que soy del sur, le certifico que en España este nuestro año jubilar es bastante desconocido, por utilizar un término corto, lo de bastante. Entonces no sé, porque no se ha hecho nada. Pero bueno, pasamos a otro tema, a turismo, la perla del Cantábrico, que evidentemente Cantabria tiene una oferta maravillosa para los días del sol y también para los días de lluvia, porque tiene muchos lugares que se pueden visitar sin ir más lejos el soplado en días de lluvia. Pero la gran olvidada de los últimos años y bastantes años, para mí al menos, en Fitur, que es ese escaparate internacional, ha sido la capital, ha sido Santander. Parecía que ya Santander lo ponía a todo el mundo y Santander ha habido años que hasta ni siquiera la palabra existía en el estando. ¿Cuál va a ser la nueva política en cuanto a la promoción de la capital de Cantabria? Bueno, tampoco es que nosotros vayamos a promocionar especialmente un lugar. Lo que queremos es promocionar toda la región y promocionar no solo los recursos turísticos que ya todo el mundo conoce, porque bueno, yo creo que Cabarce o el teleférico pues necesitan poca promoción. Se conocen en todas partes y la gente ya viene preguntando directamente por ellos. pero es verdad que hay muchas actividades culturales, muchos museos, muchos otros recursos que son menos conocidos y que yo creo que el énfasis en la promoción hay que ponerlo en ellos también. Algunos están en Santander, otros están en otras zonas de Cantabria, pero por ejemplo, el FIS. El FIS yo creo que es uno de nuestros de nuestros buques insignia también en lo que a cultura se refiere. Se celebra en Santander, pero también se celebran los marcos históricos de diferentes lugares de la región y yo creo que merece también una promoción especial. Y quizá el cambio venga un poco por ahí. que la cultura y el deporte, que también tienen una dimensión turística muy aprovechable, pues converjan con el turismo para lograr una política más unificada en lo que a promoción se refiere. Los buques insignia bien los han nombrado, Cabárceno, Sosbrao, bueno, la capital de Santander, Santillana del Mar, Potes, pero hay un montón de pequeños rincones desconocidos, Carrapez, menos, porque la verdad que ya uno va a Bárcena Mayor y ya se asombra que si no puede ni aparcar la gente, pero se va a apoyar esa promoción de esos pequeños lugares, de esos rincones, de esos pueblos bonitos de Cantabria. ¿Hay algún plan? A ver, yo creo que Bárcena Mayor pues no es nuevo, Bárcena Mayor también es uno de los sitios más visitados y con más tradición de Cantabria y hay lugares, pues Lierganes, Santillana, el propio Bárcena Mayor que no necesitan mucha promoción porque son muy conocidos, esto no quiere decir que no se vayan a promocionar, pero sí que tenemos que incluir otros lugares menos conocidos y que nos van a servir no solo para diversificar la oferta sino también para reconducir esos flujos turísticos y que no todo el mundo se agolpe en los mismos lugares y en las mismas fechas. Yo creo, por ejemplo, que uno de los recursos más interesantes que tenemos pues están en los valles del sur, en la comarca de Campo de los Valles, está todo el arte de las iglesias rupestres de Valderredible, están todos los yacimientos romanos de Julio Obriga y Camesa Rebolledo y probablemente necesitan una mayor promoción de la que han tenido, son mucho menos conocidos y pueden ayudar como digo a repartir estos flujos turísticos y que no vayamos en verano y nos encontremos con que los accesos a Cabarceno, los accesos a determinadas playas están saturados porque la gente pues no conoce otras alternativas. Así que yo creo que es verdad que Cantabria tiene muchos recursos, unos son muy conocidos, pero hay otros tan importantes como los anteriores que necesitan un poco más de difusión. Y pasamos a cultura. Entonces para mí hay cultura de y cultura en. A lo que voy cultura de Cantabria y cultura en Cantabria. La cultura en Cantabria creo que es esplendorosa porque tenemos centros, tenemos el FIS, tenemos palacios, festivales, etcétera, 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 pero la cultura de Cantabria hablo fundamentalmente de lo que es la música, la canción, el baile, está o ha estado prácticamente desamparada. Eso sí, unas pequeñas subvenciones para que los señores canten, pero no ha habido una política real de promoción y de difusión. Lo digo porque yo tuve durante 15 años una emisión de radio, Radio Rabel, simplemente colaborando y Radio Altamira y simplemente poniendo una hora al día de nuestra música, conseguimos sacar una playa de cantadores de tonada que ahora ya tiene 30, 40 años. Pero, ¿qué pasa? Ahora en la playa de comunicación ninguno apuesta, nadie programa, nadie puede escuchar en la radio una tonada de tonada, o nadie puede escuchar aquellas voces de Nando Agüero cuando era pequeña sala. Claro, si no hay ningún medio que apuesta por eso y el gobierno no apuesta de alguna forma con subvenciones, con concurso, con alguna cosa, esto se nos va cayendo. ¿Hay alguna idea en ese sentido? Sí, yo estoy muy de acuerdo en que la cultura tradicional, el folclore, pues no ha tenido la atención que merece y además tengo la sensación de que la brecha entre el campo y la ciudad se ha agrandado en los últimos años. Antes, como bien dice, pues había más oportunidades para acceder. Me recuerdo del grupo de coros y danzas de Santander que actuaba con frecuencia y había más eventos en la ciudad relacionados con la cultura tradicional. Hoy en día, salvo la gala del folclore, pues la verdad es que y alguna participación en alguna fiesta de barrio o así, hay poca cosa y a mí me da mucha pena, me da mucha pena porque creo que el folclore es una manifestación cultural, es la primera manifestación cultural de un pueblo, es muy importante y al final la cultura incluso la alta cultura tiene raíces populares. Así que para la consejería es importante, es importante pero no sólo promocionar la cultura tradicional, sino hacer algo para que ésta vuelva a florecer desde la base. Antes comentabas pues cuando Nando Agüeros cantaba tonada, cuando estaba el grupo Tanea y tantos otros, me acuerdo de Radio Rabel porque mi pueblo se escuchaba con frecuencia y hacía una labor muy positiva para dar a conocer todo esto. Es verdad que yo creo que en las zonas rurales se vive y se percibe de otra manera y hay mucho más interés, la tradición no se ha interrumpido aunque bueno, según lo urbanizada que esté la zona rural pueda haber decaído pero la fractura con Santander, la fractura con la ciudad se nota mucho y yo creo que tenemos que tender puentes y tratar de reducir esa brecha y apostar por el fomento de la cultura tradicional, claro que sí. Porque no solamente llevar más actuaciones a la calle sino trabajar con los niños. Trabajar, eso es, la escuela. Hay que demostrarle que si a un niño le gusta cantar con nada no tiene por qué avergonzarse y subirle a un escenario como hicimos desde la radio a Álvaro Fernández con 11 años o a Paní o a tantos con 11 o 12 años que le subíamos a un escenario a cantar con nada y ellos decían oye, pues ya no soy el raro del colegio. Claro que no. Es algo tan fácil, es algo tan barato comparativamente con esos grandes eventos que sería maravilloso que ahora pues desde el gobierno ya que no hay ningún medio de comunicación pues se pudiera impulsar esta fórmula. La tonada es un género maravilloso, yo cada vez que oigo una tonada se me ponen los pelos de gallina, me emociono realmente y bueno, ha habido ejemplos magníficos de cantantes de tonada, os mencionabas a Benito Díaz, en Maldís de Tano, la propia Lines Bejo y creo que es una labor que hay que hacer desde la base efectivamente, pero no solo de la tonada, hablamos también del baile, de las danzas, yo recuerdo cuando tenía 14 años la caja cantabria de aquellos tiempos hacía unos cursos maravillosos que las clases las daban los coros y danzas de Santander y bueno, pues éramos muchos de mi edad de 14, 15 años que íbamos a aprender a bailar la jota y yo sé bailar la jota y el pericote y todas esas cosas porque fui a aquellos cursos, entonces creo que es importante pues volver a hacer iniciativas de este tipo para que haya al menos un acercamiento una toma de contacto y bueno, pues habrá quien no le interese demasiado pero seguramente habrá muchos que empiecen a sentir esa conexión que tienen con su cultura tradicional empiecen a apreciarla y bueno, pues quieran seguir adelante con ello y es una labor que hay que hacer desde la base. Además, es muy importante la creación no solamente la recreación de lo que hicieron los grandes sino la creación la composición de nuevos temas hace falta ese estímulo a que la gente del pueblo que no tienen que ser grande compongan esa cancioncita hablando de lo que hoy pasa en el pueblo es un pequeño matiz muy barato estimo a nivel de presupuesto pero claro que si no se hace solamente se canta a la carretera de Carmona y yo entiendo que a los jóvenes oír hablar o cantar a la carretera de Carmona hoy en día es tan cansado si utilizando la tonada se compusieran temas que hablasen de hoy otro baile no cantaría seguro que atraría más al joven porque se sentiría más identificado ¿no cree? pues es posible algunas de las canciones que hoy más se cantan basadas en la cultura tradicional son recientes y estoy pensando en Santander la marinera de Chema Puente o en Viento del Norte de Nando Agüeros que tiene también una canción preciosa que se llama La Bolera que está inspirada en el mundo de los bolos y en ese abuelo que todos tuvimos que jugaba o pasaba allí las tardes o iba después de misa a jugar a los bolos y sí creo que sin perder de vista lo que es la tonada tradicional se puede hacer una actualización como forma también de atraer a la gente joven al fin y al cabo es lo que hacen con el rap pues se puede hacer también con la tonada perfectamente Hablando de músicas populares y hablando de Cantabria evidentemente en Cantabria dentro del mundo de lo tradicional dentro del mundo de la música popular no solamente la tonada montañesa por así llamarla sino el flamenco siempre estuvo presente fundamentalmente en Santander cuando José Martí visitó Santander en su segundo viaje era algo de los cafés cantantes que había en Santander y como aquí existía flamenco hoy también hay jóvenes intérpretes de flamenco pianista un pianista maravilloso que claro tienen que irse a otros lugares completamente estoy recordando a Jairo León que era seleccionado en Córdoba un concurso internacional y que aquí en Santander nadie le hace caso en ese sentido en esas otras músicas populares estamos hablando se va también a trabajar como sabe Santander es la única ciudad del norte de España que mira al sur así que bueno desde Cantabria siempre ha habido una vocación sureña porque bueno pues gana con aquella inmigración hacia Cádiz que luego muchas veces pasaba a América pero otras veces se quedaba allí pues siempre ha habido mucho gusto por el flamenco efectivamente y cada vez que se organiza alguna cosa de flamenco en Santander pues tiene muchísimo muchísimo tirón y yo no quisiera focalizarme en un género concreto a mí me parece que desde la consejería hay que apoyar toda la música que sea buena no me gusta establecer estas fronteras creativas que se hacen muchas veces entre este género y este otro la música es verdad que tiene muchos géneros diversos pero para mí sobre todo existe una frontera importante que es o es buena o es mala que es lo que debe lo que debe primar y en este sentido yo creo que debemos apoyar toda la música de calidad independientemente del género musical al que pertenezca ¿Habría la posibilidad de firmar un acuerdo con el Teatro de la Zarzuela de Madrid para tener buenas zarzuelas en Santander que siempre llena el Palacio Festival? Pues es una cosa que tenemos que estudiar porque de nuevo el género lírico tiene muchísima muchísimos aficionados la zarzuela es un género que a mí personalmente me gusta mucho hay quien lo desprecia comparándolo con la ópera pero me parece un error es nuestra es nuestra tradición y hay zarzuelas bellísimas con áreas bellísimas y creo que también hay que hacer un esfuerzo por darle el lugar que merece y porque podamos tener más zarzuela en Santander entonces bueno eso es algo que también tenemos que estudiar pero es algo que nos gustaría apoyar por supuesto Bueno, consejera muchísimas gracias podríamos tener muchísimas más cosas que hablar pero el tiempo es el tiempo y no quiero yo agotar a los del artículo muchísimas gracias por haberse acercado a las cámaras del grupo 24 horas y seguiremos hablando de cultura de turismo y de deporte cuando quiera muchas gracias gracias gracias